Eso es lo que va a pasar. Después de la jornada o del júbilo, de la jornada jubilar de oración, donde van a haber varios líderes de los cristianos y católicos, ¿verdad? Los líderes religiosos, por así decirlo, será el sábado 30 de septiembre. El Papa Francisco estará en esta vigilia. Bueno, desde ahí hasta el 3 de septiembre va a haber un retiro espiritual dirigido por este dominico. ¿Pero quién es este dominico, mis hermanos en Cristo? ¿Quién es? ¿Quién es Peter Joseph? Fíjate muy bien. ¿Es casualidad o no tú respóndelo? Pero, premeditado o no tú respóndelo, lo que sí es una realidad es que el religioso inglés no parece ser el mejor indicado para susurrarle a los obispos en el oído las decisiones que van a tomar o sobre todo lo que van a votar en el sínodo de la sinodalidad, sobre todo por las contradicciones a la doctrina de la iglesia católica. El sacerdote dominico, de origen inglés, dirigió su orden durante 10 años y ha suscitado varias controversias en el pasado por su postura sobre ciertos temas eclesiales. En mayo del 2015, por ejemplo, fue nombrado consultor del pontificio del Consejo de Justicia y Paz. El dominico, nacido en Inglaterra, ha desafiado repetidamente la doctrina de la iglesia en cuestiones como, por ejemplo, sobre la ordenación de las mujeres y sobre la homosexualidad, lesbianas y las divorciadas vueltas a casar.